Voy a actualizarle a usted una situación que se generó ayer en Villanueva, es que varias personas fueron detenidas. Esto debido a que están acusados de ejecutar algunos crímenes en esta zona. Daniel Collín nos tiene en este momento más información al respecto. Los elementos de la Policía Nacional Civil reportan la captura de Tomás Alejandro Brito, de 19 años, también del señor Rolando Estrada Rodríguez, de 20, y de Valo Baltazar Sánchez Brito, de 19 años, y se hacían acompañar de otro menor de 15 años. A estos se les ha encontrado dos armas de fuego, más de 70 municiones calibre 9 milímetros, cuatro teléfonos celulares, en donde incluso se logró observar que hay un audio donde estaban coordinando realizar otro ataque armado en este sector. El señor Policía Nacional Civil informa que son los presuntos responsables de haber participado en el ataque armado el día de ayer en el sector de Mártires del Pueblo, en la zona 4 de Villanueva, específicamente, donde hay dos personas, como resultado, heridas en el área de la Avenida La Felicidad, siempre en ese sector de Mártires del Pueblo. Hoy la captura se realiza en un área barrancosa, un sector boscoso, que es denominado Abismos, la parte baja de Linda Vista, que es una parte que tiene conexión con Alioto Sánchez. Hoy se logra la aprehensión de estos presuntos sicarios, y de esta manera se le demuestra a los guatemaltecos el compromiso que mantiene la Policía Nacional Civil con todos los buenos guatemaltecos, capturando a estos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha y presuntos sicarios. ¡Gracias!